Bueno, pasamos ya directamente, si os parece, a la siguiente mesa, que como veis tiene muchos participantes y por lo tanto me han pedido que en la medida de lo posible, quien se agobie, pues que se la quite, pero que si podemos intervenir con mascarilla, precisamente porque estamos aquí un poco juntos y juntas. Yo os voy a ir dando paso, os voy a ir presentando y, claro, como somos muchas, también os voy a rogar que en la medida de lo posible también nos ajustemos al tiempo que tenemos para intervenir, que son diez minutos por ponente. Esta siguiente mesa, después de la buenísima intervención que hemos tenido del profesor Chaparro, es escuchando al sector y, por lo tanto, lo que sois vosotras es diferentes agentes del mismo sector. Voy a ir dándoos paso directamente, y presentándoos con mucha brevedad. Empezamos con Mariano Fernández, de la Red de Medios Comunitarios. Es coordinador general de legislación de esta red, cuya actividad prioritaria es la promoción del tercer sector de la comunicación como un servicio público de interés general y la reivindicación del espacio público de comunicación para garantizar su existencia y desarrollo. Y cuando quieras. Bueno, pues vamos allá. Me voy a poner ya el temporizador. Tú no te preocupes, que yo lo pongo. Vale, tú me avisas. Quiero empezar agradeciendo la invitación. Estamos aquí y es raro. Para nosotros es una anomalía, pero lo que en realidad es una anomalía es que no hayamos estado aquí antes. Por si acaso… Bueno, reiterarle el agradecimiento y por si acaso alguien está despistado y no sabe muy bien lo que son los medios comunitarios, cosa que nos pasa de vez en cuando. Voy a empezar por ahí, por explicar quiénes somos. Los medios comunitarios somos actores privados con una finalidad social, gestionados por organizaciones de diverso tipo, generalmente asociaciones, que no tenemos ánimo de lucro, que estamos abiertos a la participación más amplia posible respecto de la propiedad del medio, del acceso a la emisión y a las diversas decisiones, ya sean de programación, administración, operación, financiamiento o evaluación. Estamos orientados a satisfacer las necesidades de comunicación y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión de las personas integrantes de comunidades determinadas, sean territoriales, etnolingüísticas o de intereses, ante las cuales somos responsables y que no realizamos proselitismo religioso ni político. Ya solté el tocho. Para que se entienda mejor, siempre está el soporte visual, ¿no? Y aquí yo traigo soporte visual. Nutrias marinas, ¿vale? Si sentís una sensación de bienestar y de calidez ante estos animalitos peludos, las nutrias, no yo, todo va bien. Es que la oxitocina, que es mi aliada hoy, está haciendo ya su trabajo. ¿Por qué traigo nutrias marinas? Porque nos parecemos mucho a las nutrias marinas. Igual que ellas, somos una especie clave. Una especie clave en ecología es aquella que tiene en su ecosistema un papel mucho más importante que el que corresponde a su biomasa. Y esto nos pasa a los medios comunitarios. Los medios comunitarios reforzamos la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y la identidad local. Los medios comunitarios fomentamos la tolerancia y el pluralismo. Los medios comunitarios somos valiosos centros de experiencias laborales y catalizadores de la creatividad local. Muchas veces somos la única fuente de noticias locales. Y además, por si fuera poco, fomentamos la participación ciudadana en el discurso público. Podéis decir, claro, lo dices tú, eres parcial. En efecto, yo soy parcial, pero es que esto no lo digo yo. Esto lo dijo el Parlamento Europeo en su resolución 2008 barra 2011 de 25 de septiembre de 2008, en la que recomendaba a todos los Estados miembros de la Unión a reservar espectro radioeléctrico para estos medios y a protegerlos y en la medida de lo posible fomentarlos. La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, de la que se habló antes, en teoría venía a recoger esta filosofía y lo hace a efectos declarativos. De hecho, efectos declarativos era mejor para nosotros que el proyecto que venimos a debatir hoy aquí. De todas formas, en la realidad, cuando bajamos a lo concreto, 12 años más tarde, en España a los medios comunitarios se nos ha asignado exactamente el 0% del espectro y 0 licencias. O sea, un exitazo tremendo. Voy a entrar ya en el proyecto de ley. Desde la RENC, desde la Red de Medios Comunitarios, pedimos esencialmente dos cosas, dos cosas que pediría cualquier sector para sobrevivir. El primero, seguridad jurídica. Si hay alguien que le preocupa que la competencia de los medios comunitarios pueda derribar el mercado, que sepan que somos más una solución, formamos más parte de la solución que la parte del problema, incluso para eso. Y como vengo de evaluación del impacto normativo del proyecto de decreto de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro de Cataluña, que se hizo en 2017, constataba que los medios no lucrativos habían experimentado un retroceso significativo, particularmente los comunitarios. Otra cosa más que tenemos en común con las nutrias marinas, estamos en peligro de extinción. Nuestro espacio, el espacio que ocupaban esos medios sin ánimo de lucro y los comunitarios, son ocupados generalmente por emisoras comerciales sin licencia, que ejercen una competencia desleal, que tienen pésimas condiciones laborales generalmente para sus trabajadores y que además aportan contenidos tan enriquecedores socialmente como el esoterismo, el juego y todas estas cosas tan divertidas. ¿Qué pedimos en concreto en este ámbito? Pedimos una regularización de lo existente, porque no podemos seguir desapareciendo y no lo haremos en silencio. Una regularización que sea clara y sencilla, fácil de aplicar para las comunidades autónomas, para que ellas no puedan decir «es que no sé muy bien cómo se hace esto» y diferirlo sin hedíe otra vez más. En resumen, una regularización que no acabe con lo que viene a regularizar. También pedimos un régimen jurídico apropiado para lo que podemos y debemos ser, sin arbitrariedades o para poder ser con menos arbitrariedades. Se han rebajado algunas de la ley de 2010, ¿vale? O sea, no vamos a decir que no. Pero si queremos hablar de arbitrariedades, nos vamos a la segunda gran petición del sector, que es la estabilidad económica. En este proyecto de ley se define bastante bien cómo, podemos estar de acuerdo o no, pero se define cómo se van a financiar los medios públicos. Se define, ahí muy bien, cómo se financian los medios privados comerciales. Y se define estupendamente bien cómo no se pueden financiar los medios comunitarios. El sistema de financiación de los medios comunitarios es en negativo. Es decir, no podéis hacer esto, no podéis hacer aquello y no podéis hacer lo demás allá. ¿Y qué podemos hacer? ¡Ah, secreto! Sorpresa. Eso consideramos que es una mala práctica legislativa y más aún teniendo en cuenta cómo es el sector. La mayoría de los medios comunitarios, sobre todo las radios comunitarias, operan con un presupuesto anual de menos de 10.000 euros anuales. Estaría bien que se prohibiese una vía de financiación para medios que aportamos tantísimas cosas positivas a nuestras comunidades, a nuestras comunidades reales. Bueno, como no todo va a ser quejarse y pedir, también queremos ser propositivos. ¿Y qué traemos? ¿Qué proponemos? Y aquí necesitamos dosis de refuerzo de nutrias, más oxitocina, ¿vale? Porque hay que abrir la cartera. Proponemos la creación de un fondo para la comunicación local no comercial, radiofónica y televisiva. Ahora me va a poseer otra vez el espíritu de Ferrol y les voy a dar otro dato. España se ha gastado en medios comunitarios un total de cero euros en su historia. Cero euros. Y podemos poner el convicto de la historia donde queramos, en los visigodos, en los reyes católicos, en la constitución de Cádiz o ayer por la tarde, da igual, cero euros. Francia, este año, de hecho, cada año, invierte en sus medios asociativos 32 millones de euros. Así, en Francia hay 680 proyectos, son el 15% de las licencias de radiodifusión local, emplean a 2.600 personas y posibilitan la participación de 20.000 voluntarias y voluntarios permanentemente. Y me podrán decir, bueno, pero es que Francia, es que es un país muy grande, Francia. Bien, vamos a un país más pequeño, Austria. Austria destina 3 millones de euros a 14 radios comunitarias y dos televisiones comunitarias. El año del COVID, en 2020, 5 millones, para que pudieran superar bien la crisis. Podría seguir, ¿eh? Hay más casos. Podría hablar del Reino Unido, podría hablar de Irlada, podría hablar de más países. No es una propuesta innovadora ni revolucionaria. En Francia, este fondo existe desde principios de los años 80. Llevamos 40 años de retraso. ¡Qué casualidad, 40 años! Una coincidencia. Y ya para terminar, porque, ¿eh? Para terminar, he de decir que no pedimos solo para nosotros, también pedimos para toda la ciudadanía, porque al fin y al cabo nosotros somos ciudadanía. ¿Y qué pedimos? La implementación o, en su caso, el refuerzo de medidas para la alfabetización mediática. La ciudadanía necesita herramientas para el uso responsable y crítico de los medios, para protegerse de las fake news, para protegerse de la mala prensa. Estamos muy obsesionados con la alfabetización digital, pero muy poco con la alfabetización mediática. Esto es, señor, aprende usted a manejar un coche. Y dice, pero solo puede ir por la carretera. Y el señor dice, ¿qué es la carretera? Ese es el problema que tenemos. Y, por otro lado, también proponemos mecanismos, que se establezcan mecanismos para promover la participación ciudadana en los medios públicos, que hoy en día es muy limitado. La participación ciudadana en los medios públicos no pueden ser programas religiosos los domingos a las siete de la mañana. Tienen que ser más cosas. Y no solo en la televisión nacional o en las televisiones autonómicas. También tienen que ser en las radios locales. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que no haya sido muy densos, pero remarcar simplemente, ya para terminar del todo, que somos muy conscientes de que una buena ley es una condición necesaria, pero no suficiente para cambiar las cosas. Necesitamos voluntad política y una voluntad política sostenida en el tiempo. Así que, cuando estén negociando, debatiendo, transaccionando enmiendas, les ruego que recuerden a las nutrios marinas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano, y también por haberte adaptado el tiempo perfectamente. La radio es así. Bueno, ahora a mi izquierda damos paso ahora a Isabel Raventos, de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas, que es vicepresidenta, si no me equivoco. CIMA es una asociación que se creó en 2006 de mujeres cineastas y de medios audiovisuales, cuyos objetivos son fomentar una presencia igualitaria de las cineastas y profesionales del sector, contribuyendo a una representación equilibrada y realista de la mujer dentro de los contenidos que ofrece el medio. Está constituida actualmente, si mis datos son buenos, por más de 800 mujeres profesionales del medio audiovisual. Pues, Isabel, cuando quieras. Pues, en primer lugar, quería dar las gracias al Grupo Confederal de Unidas Podemos por invitar a CIMA a participar en esta sesión especial sobre el proyecto de ley general de comunicación audiovisual. CIMA es la asociación de referencia para todas las mujeres que trabajan en el audiovisual y nuestro objetivo es conseguir la igualdad. Tenemos interlocución con todas las instituciones, gobiernos, grupos políticos y también somos referencia internacional en Europa y América Latina. Estamos asociadas con Naciones Unidas, trabajando en campañas a nivel global con ONU Mujeres y el Departamento de Comunicación Global. Estoy aquí hoy para hablar de la igualdad en el audiovisual. Y exponer porque encima pensamos que debe de ser una prioridad la inclusión de medidas de acción positiva en este proyecto de ley para poder avanzar y transformar la sociedad. Es importante tener en cuenta la oportunidad que brinda en el proceso de transposición de la directiva 2018 barra 1808 de servicios de comunicación audiovisual para poder establecer una normativa eficaz que garantice la implementación de la igualdad en todos los ámbitos del audiovisual. Desde CIMA hemos puesto de manifiesto en las diversas fases de alegaciones de este proyecto de ley la insólita ausencia de compromiso real con la igualdad de género y la necesidad de implementar este principio en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. Es un hecho indiscutible que la igualdad de género constituye un elemento fundamental para alcanzar una sociedad democrática y avanzada, así como que permite un desarrollo cultural verdaderamente inclusivo y sostenible. Son numerosos los textos internacionales y europeos que se pronuncian en este sentido, desde la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que contempla el derecho a la igualdad de manera expresa en el ODS número 5, hasta el Plan Estratégico para la Igualdad de Género 2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Los medios de comunicación juegan un papel esencial en la consolidación de la igualdad entre mujeres y hombres. Y así lo establece el Parlamento Europeo en su resolución del 17 de abril de 2018 sobre la igualdad y medios de comunicación, indicando y subrayo que los medios de comunicación actúan como un cuarto poder, tienen la capacidad de influir y, en último término, formar opinión pública. Los medios de comunicación son uno de los pilares de las sociedades democráticas y, como tales, tienen el deber de combatir toda forma de discriminación y desigualdad, entre otras cosas, presentando modelos de roles diversificados. A través de esta resolución del Parlamento Europeo, se pide a los Estados miembros, entre otras cuestiones, la adopción de medidas de acción positiva para avanzar en la igualdad en los medios. En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en la medida 45, se acordó que en el marco de la futura transposición de la revisión de la Directiva 2010-13, relativa a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, se incluiría la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra los estereotipos sexistas, al mismo nivel que la lucha contra la incitación al odio y la discriminación y la protección de los menores. Para lograr una cultura verdaderamente inclusiva y sostenible, no solo es necesario promover la diversidad cultural y lingüística en los contenidos audiovisuales, sino también garantizar que estos atiendan al principio de igualdad entre mujeres y hombres y lo promuevan. Quiero manifestar que, desde el punto de vista de CIMA, no estamos satisfechas con las sucesivas revisiones del artículo 6, relativo a la igualdad de género e imagen de las mujeres. Y los artículos 50, 53, 54 y 55 en relación a las obligaciones de los prestadores del servicio público y su gobernanza. Tampoco nos parece que con la introducción en el artículo 149.b de lo que se denominan en el proyecto de ALDEI, acciones de apoyo a la formación y difusión de obras dirigidas o creadas por mujeres, se pueda avanzar realmente en la igualdad. Ni tampoco en la añadida disposición adicional tercera, que menciona medidas para favorecer la producción audiovisual realizada por mujeres. Hay que proteger y potenciar la igualdad de género, en aras a lograr una sociedad plural más inclusiva y solventar la infrarrepresentación de la mujer existente en el ámbito audiovisual. De otro modo, se estaría infravalorando el derecho constitucional a la igualdad de género. Es de suma importancia continuar con la estela marcada por las medidas de acción positiva establecidas en el sector de cine, orientadas a equilibrar la desigual presencia de las mujeres en este ámbito, que, como demuestran los datos, están teniendo un efecto favorable e implementarlas también en el sector audiovisual en general a través de la nueva ley. Solo así se conseguirá alcanzar en 2025 el objetivo de paridad 50-50, anunciado por el Ministerio de Cultura y Deporte, pero que concierne a todo el Gobierno y a sus ministerios. Es fundamental introducir enmiendas a los artículos 113 y 114 relativos al catálogo de la obra audiovisual europea en lineal y no lineal, y los artículos 116 y 117 relativos a la financiación anticipada del servicio público y los servicios en lineal y a petición. Mediante la inclusión de la obligación a los operadores de televisión públicos y privados y plataformas de destinar una cuota mínima, un porcentaje que situamos en un 40% de sus contenidos a obras dirigidas y creadas por mujeres, se podría lograr no solo el cumplimiento de este objetivo, sino también se situaría a nuestro país como referente en la promoción y garantía de la igualdad de género. Es prioritario que las medidas para implementar la igualdad de género se plasmen en la propia ley, ya que hasta ahora, a diferencia de otros países, aquí carecemos de una autoridad estatal o institución que se dedique única y exclusivamente a la regulación y control del audiovisual, un área en expansión y notable importancia económica y social. En otros países se llevan implementando cuotas a través de diferentes instituciones o impulsadas por cadenas públicas desde hace ya bastante tiempo. Las medidas de acción positiva que desde CIMA solicitamos incorporar, ninguna de ellas implica coste adicional para el Estado. Son medidas sin repercusión en los presupuestos generales del Estado, pero que garantizarían el ejercicio del derecho constitucional a la igualdad de género y la consecución de una sociedad más avanzada y democrática. Es necesario que haya más mujeres en puestos de responsabilidad y que los contenidos cambien. Voy terminando. El proyecto de ley de comunicación audiovisual brinda una oportunidad histórica para transformar el audiovisual en los próximos años. Delfín Ernot, presidenta de la Radio y la Televisión Pública de Francia y presidenta de turno de la European Broadcasting Union, es una gran defensora de las acciones positivas y suele decir que los discursos no son suficientes. Hay que pasar a la acción para conseguir la igualdad. Trabajemos, pues, todas y todos para que este proyecto de ley sea realmente transformador, que implemente medidas reales para alcanzar la igualdad efectiva y convierta a este país en un modelo de referencia internacional. Hay que pasar ya a la acción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Estáis todos respetando los tiempos de una manera sorprendente. Muchas gracias. Bueno, ahora damos paso a Santiago de Bernardo, que es de la Plataforma por el Streaming, es asesor de esta plataforma que representa servicios de streaming audiovisual nacionales de todo tipo de contenidos. Pues, cuando quieras, tu turno. Hola, buenos días. Queremos agradecer al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en el Congreso el haber invitado a nuestra asociación, Plataforma por el Streaming, a participar en esta jornada Ley Audiovisual Escuchando al Sector. En lo referente a la próxima Ley General de Comunicación Audiovisual, queremos desde Plataforma por el Streaming centrarnos en dos aspectos que nos parecen de interés, teniendo en cuenta que nosotros representamos a plataformas digitales audiovisuales únicamente con sede en el Estado de todo tipo de contenidos, tanto en vídeo bajo demanda como en streaming en directo. Por un lado, tenemos la propia Ley General de Comunicación Audiovisual, cuyo último texto conocido como los anteriores no nos gusta, porque es una ley de mínimos y sigue sin ser. Como la ley actual, justa y equitativa con los diferentes agentes del audiovisual presentes en el Estado. Y además, creemos que esta ley está pensada más para tratar a las personas como usuarios que como ciudadanos. Sin duda, tiene que mejorar mucho para ser una buena ley. Y por otro lado, tenemos el problema de cumplimiento de esta próxima ley, y es que al quedar como la actual bajo el control de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia, queremos que su cumplimiento y la supervisión de su cumplimiento, por ejemplo, en el caso de las plataformas digitales audiovisuales, va a ser escasa o casi nula, tal como ocurre en la actualidad. Sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual, desde Plataforma Polestreaming, consideramos el texto presentado al Congreso decepcionante, puesto que sigue sin crear en el Estado un marco audiovisual justo y equitativo, con los mismos deberes y reglas para los diferentes prestadores audiovisuales, y beneficia claramente, en el caso de las plataformas digitales, a las extranjeras, con escasas obligaciones y todos los derechos. Todo ello, sin que se incorporen en la misma, ayudas o al menos promoción institucional para el amplísimo y variado mercado de plataformas audiovisuales estatales y sus contenidos, de cine y series, documentales, pero también de música, teatro, deportes, viajes, educación, cultura, salud, medicina, ciencia y hasta toros y caza, que podrían con apoyo institucional también exportarse a otros países. También nos sorprende que el texto lo haya sacado economía y no haya habido una gran participación, una importante participación del Ministerio de Cultura. Asimismo, nos sigue extrañando que en la misma ley el texto continúe habiendo contradicciones y errores, como por ejemplo la no inclusión de las competencias que posee la ley del cine. Y algunos de esos errores van contra las propias directrices de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, que debe transponerse a ella. Además, las normas de contenidos accesibles o de protección a los menores, como es la calificación por edades, son únicamente para los prestadores audiovisuales con sede en el Estado. Los extranjeros quedan, como en la actual ley, exentos de su aplicación. Desde Plataforma Polestreaming proponemos que tanto los prestadores audiovisuales del Estado como extranjeros tengamos los mismos derechos y obligaciones. Y si eso no es posible, habría que contemplar que sea compensada esta deficiencia en la línea de Francia, que con una cuota del 20-25% sobre los ingresos va a obtener entre 250 y 300 millones de euros para financiar obra europea y en parte el cinegalo. Nada que ver con lo que se obtendrán con ese mínimo de 5% de los ingresos anuales en financiación de esta ley. Asimismo, desde Plataforma Polestreaming consideramos muy importante el apoyo a las diferentes lenguas oficiales del Estado, que debería aumentar más de lo ya previsto, con la inclusión de contenidos creados en las diferentes lenguas, así como doblajes y subtitulados, con ayudas, eso sí, si las hubiera, solo a productores licenciatarios o plataformas con sede en el Estado, es decir, los que tributamos y cumplimos con la legislación estatal. También esta ley podía promover y dar a conocer la ingente y variada oferta de contenidos de plataformas digitales con sede en el Estado, como se hace, por ejemplo, en Francia, que además tiene ayudas directas al vídeo bajo demanda o un buscador público de contenidos en plataformas digitales. Otros temas que podríamos destacar de esta ley es la falta de concreción en cuál es el futuro de los reglamentos que se mencionan en la misma, de la autorregulación y la corregulación, el problema con la doble calificación por edad según esta ley y la ley del cine, porque la ley del cine también tiene competencias en vídeo bajo demanda, las competencias autonómicas audiovisuales, errores como la cuantificación de obra europea por tiempo, no por títulos, la no cuantificación de la prominencia de obra europea y su posible sanción, la financiación de las televisiones autonómicas, etc. Luego, sobre el cumplimiento de la ley general de comunicación audiovisual, eso es un aspecto que nos preocupa bastante, porque no se está cumpliendo en la actualidad y no se está supervisando, creemos que con calidad en la actualidad. Y es que el organismo encargado de que se cumpla esta ley, en gran parte, es nuevamente la CNMC, que no dispone ni de personal ni de medios para llevar a cabo esta ingente labor. Y es que parece que la CNMC apenas cuenta con unas 15 personas dedicadas al audiovisual, un tercio personal administrativo. Esto hace que en los últimos años solo se haya supervisado, por ejemplo, el cumplimiento de financiación de obra europea en cuatro plataformas del Estado, y para 2022 está previsto que sean siete, aparte de cinco extranjeras, ni tan siquiera todas las que constan en el incompleto registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Además, se menciona una reciente comunicación de la CNMC acerca de la financiación de Euroeuropea, que en 2021 se ha llevado a cabo un análisis exhaustivo sobre el contenido de esta obligación por parte de todos los prestadores establecidos en España, a través de la petición a setenta y siete… no, perdón, setenta y cuatro agentes. Hablar de setenta y cuatro agentes, y entonces nos lo decimos. Es de suponer que ese todo se refiere a aquellos que figuran el registro estatal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual. El problema es que ya solo hoy los prestadores estatales de plataformas digitales… y las plataformas son más de trescientos. Hay más de trescientas plataformas digitales con sede en el Estado, por supuesto, de todo tipo de contenido, no solamente cine y series, en nuestro país, y no están controladas ni supervisadas. O sea, algunas pocas, como hemos comentado. Asimismo, aunque para televisión la CNMC tiene contratado el servicio de supervisión de una parte de los canales televisivos, no parece que vaya a ocurrir lo mismo con las plataformas digitales, careciendo la CNMC de herramientas, por ejemplo, para cuantificar la obra europea. Y las más de trescientas plataformas digitales con sede en el Estado y el cumplimiento de esta cuota. O la prominencia de la misma. Tampoco tiene herramientas para cuantificar la prominencia de la obra europea. Habiendo empleado para ello en años anteriores un documento Excel, muy sencillo, que rellena el prestador de cada plataforma de manera voluntaria con los datos que quiere, diciendo que obra europea tiene. Y la CNMC no tiene con qué compararlo, porque no tiene ninguna herramienta ni ningún sistema para cuantificar la obra europea. Y tampoco la financiación, pero eso va a partir. Tampoco se indica en la ley cómo la CNMC va a auditar los usuarios y los ingresos reales en el Estado de las plataformas digitales extranjeras con sede en la Unión Europea. Aunque tampoco va a actuar o cómo va a actuar cuando se trate de plataformas con sede fuera de la Unión. Porque hay plataformas en este país que tienen sede en el Reino Unido, tienen Estados Unidos y esas están fuera de cualquier regla. Esto se podría resolver, al menos en parte, recuperando el tema, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, dotándolo de medios como disponen otros reguladores europeos. Y que se trabajase en común con estos reguladores, además con los diferentes consejos audiovisuales autonómicos y los organismos autonómicos correspondientes, que deberían tener todas las competencias de supervisión de las plataformas en su territorio. Por ejemplo, en Cataluña hay más de 60 plataformas digitales y no las supervisa el CAC porque no tiene competencias. Y también deberían tener las propias, los organismos autonómicos o los consejos audiovisuales autonómicos competencia en las televisiones a la carta. Porque las televisiones a la carta de las televisiones autonómicas, al estar disponibles en todo el Estado, no solamente en la autonomía correspondiente, están bajo el control de la CNMC. Ahora y lo será con esta ley. En resumen, desde Plataforma por el Streaming creemos que hay que cambiar y mejorar mucho el texto de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Fortalecer a los organismos supervisores, tanto del Estado como autonómicos, y hacer de ella un motor para apoyar, en el caso de las plataformas digitales, la gran y diversa oferta que tienen. Porque esta ley, ante todo, debe promover, fortalecer y exportar la cultura audiovisual que se desarrolla y ofrece en el Estado, en su amplia diversidad de contenidos y lenguas. Tal cual. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención. Y pasamos a mi izquierda, María Luisa Gutiérrez Gómez, que viene en representación de PAP, que es la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes. Es productora y empresaria audiovisual y, en la actualidad, preside dicha... Perdón, la Asociación Estatal de Productores de Cine, ¿correcto? Es miembro de la Junta Directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y compagina su labor como productora con la docencia también. Muchísimas gracias. Tienes tu turno. Vale. Presidenta de la Asociación Estatal de Cine... ...y vengo en representación de la Plataforma Audiovisual de Productores Independientes. Mariano decía que ellos son las nutrias marinas, pues los productores independientes de este país somos el lince ibérico. Entonces, claro, todo depende de cómo se defina productor independiente en el proyecto de ley, porque si productor independiente es todo, pues entonces no estamos en peligro de extinción. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem, Galicia en Común, el haber invitado a esta jornada sobre la Ley General de Comunicación Audiovisual que se encuentra en trámite parlamentario. La plataforma que hoy represento aquí, PAP, es fruto de la unión del 90% de los productores independientes en este país. La plataforma está compuesta por Aecine, Dibus, Mapa, Piaz, Proa y Profil. Todos nosotros decidimos unirnos para levantar nuestro voz en todas aquellas batallas en las que tenemos un cometido común. En definitiva, quienes somos PAP, somos los representantes de las productoras independientes de este país. Voy a repetir mucho, independientes, productores, productoras y producción. Esta es una jornada que tiene especial valor para nosotros porque demuestra que en este Congreso hay voluntad de conocer la realidad de lo que se trata de legislar. Y espero que mi presencia y la del resto de representantes del sector sirva de ayuda para el trabajo parlamentario. Antes de comenzar a hablar del proyecto de ley en sí, quiero manifestar en nombre de PAP estas dos premisas. Que aquí no existe una guerra entre productores independientes, dependientes y prestadores de servicios audiovisuales, como parece que se pretende hacer ver, sino que los tres formamos parte de un todo. Los productores independientes solo queremos que una ley que pertenece a economía no se olvide que regula un sector estratégico, económico, pero también cultural. Esta ley es mucho más que el ruido que se está haciendo, quizás de forma interesada, con polémicas de gran repercusión mediática y pública sobre las lenguas cooficiales. A partir de estas dos premisas, que deberían ser innecesarias tenerlas que decir, nos preocupa que este proyecto de ley que marcará el futuro del sector audiovisual en nuestro país por los próximos diez años ponga el foco en la atracción de inversiones en materia audiovisual con la vista puesta en el hub audiovisual, obviando por completo el carácter cultural del sector de la producción audiovisual. ¿Somos industria? Sí, pero también somos cultura. Y no podemos ser lo uno sin lo otro, porque es nuestro ADN. Por supuesto que las producciones independientes estamos a favor de que esas inversiones se produzcan al albor del hub audiovisual, porque es incuestionable que significarán más trabajo para todo el sector y también para nosotros. Pero tan importante debería ser para un Gobierno, desde un punto de vista económico, apoyar a uno de los sectores estratégicos y que mayor crecimiento tendrán en los próximos años, el sector audiovisual, como no olvidar que este sector siempre ha sido, somos y seremos cultura. Y aquí citamos la Ley 55-2007, también conocida como Ley del Cine, en cuyo preámbulo dice, la actividad cinematográfica y audiovisual conforma a un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía. Este proyecto de ley no apuesta por aumentar nuestro patrimonio audiovisual futuro, sino por convertirnos únicamente a las productoras independientes del audiovisual en una industria auxiliar de grandes plataformas que nos generarán negocio a corto y medio plazo, posiblemente mucho negocio, pero que despojará a nuestra industria de la capacidad de decisión creativa y a la larga acabará con la producción propia generando únicamente contenidos que respondan legítimamente a las líneas editoriales de quien nos contrata y que dando el 100% de nuestros derechos, lo que es nuestro patrimonio audiovisual, fuera del patrimonio del país. Creo que es importante en esta ponencia echar un poco la vista atrás a grandes rasgos y ver por qué estamos aquí. Por qué hablamos en esta Ley de cuota de emisión de obra europea, obligación de inversión en obra europea, definición de productor independiente, que sorprende que en la ley digan productor independiente cuando las empresas serían productoras independientes y las personas también serían productoras independientes, como nos decía Manuel hace un rato. Y algo muy obvio, independiente frente a quien. Hemos tenido muchas reuniones en las que se cuestionaba qué es un productor independiente. Evidentemente, un productor independiente es independiente frente a sus clientes. Venimos de constantes directivas europeas desde 1989 que marcan la directriz a los Estados miembros de incluir obligaciones relacionadas con la promoción de la obra europea y la producción independiente. Así nos encontramos que Europa lo tiene muy claro. En España no sé si tanto. En 1989, la Directiva 89.552 contenía como uno de los principios recogidos en dicha norma la promoción de la producción independiente. Así, en los propios considerandos de la directiva se incluyó dicha vocación. Estoy hablando de 1989. Dicha directiva obligó, entre otras cuestiones, a que los Estados miembros a través de su normativa nacional, velasen porque los organismos de radiodifusión televisiva reservasen para obras europeas una proporción mayoritaria de su tiempo de difusión y velasen porque los organismos de radiodifusión televisiva reservasen un mínimo de su presupuesto de programación a obras europeas de productores independientes de los organismos de radiodifusión televisiva. En España esto se traspuso en la Ley 25 barra 1994 y por primera vez aparece la definición de productor independiente. En 1997 se publicó la Directiva 97 barra 36 de Parlamento Europeo. Entre otras cuestiones, esta nueva directiva tenía como finalidad continuar favoreciendo la promoción de la obra europea y la producción independiente. Aquí, entre sus considerandos, se encuentra la recomendación de que el término productor independiente sea definido por los Estados miembros y aquí la novedad, teniendo en cuenta los criterios de la propiedad de la empresa productora, efectivamente, no sé quién lo decía de mis compañeros quién está detrás de la empresa, la cantidad de programas suministrados al mismo organismo de radiodifusión televisiva y la propiedad de derechos de explotación futura. Esta directiva fue traspuesta en nuestro ordenamiento jurídico en la Ley 2299 y en 2007 la Directiva 2007 barra 65 volvió a incidir en estos mismos criterios para que los Estados miembros hicieran sus definiciones de productor independiente. En España esta directiva se traspuso a la Ley 7 barra 2010, que es la que está actualmente vigente. En esta definición, no quiero leerla íntegramente porque os pasaremos las enmiendas, pero en la ley que tenemos actualmente ya se dice, en esa definición de forma errónea, el productor independiente es la persona física o jurídica que produce esos contenidos por iniciativa propia o por encargo y a cambio de contraprestación los pone a disposición de un prestador de servicio de comunicación audiovisual. La palabra por encargo tiene una connotación que necesita una explicación. Ya en esta definición, por tanto, el Gobierno de España no tuvo en cuenta la recomendación de Europa de meter el criterio de propiedad de derechos de explotación futura, dando la posibilidad de que una obra 100% propiedad de un prestador de servicios audiovisuales obligado pudiera cumplir la obligación encargando a un productor independiente el servicio de la producción, lo cual en sí es una contradicción porque se estaría desvirtuando la propia obligación al poderla cumplir los obligados consigo mismos. En este sentido, la CNMC ha venido interpretando algo totalmente en discrepancia con lo que se podría entender por la palabra por encargo en dicha definición. Y así la CNMC, durante toda la vigencia de esta ley, utiliza el criterio de propiedad de los derechos futuros recomendado por Europa y dice En consecuencia, una obra será de productor independiente cuando está participada mayoritariamente por productores independientes. En otras palabras, si para que una obra sea considerada europea más del 50% de la producción debe recaer en productores europeos, para que una obra sea considerada de prestadores independientes más del 50% de la producción debe recaer en prestadores englobados en esta definición. Y por fin llegamos a donde estamos, en la transposición de la Directiva 2018-1808 del Parlamento Europeo. Nuevamente, al definir los productores independientes, esta directiva recomienda que se utilicen los criterios que acabamos de nombrar, propiedad, relación comercial con nuestros clientes y la propiedad de los derechos futuros. Acabamos de ver una sentencia que yo creo que es bastante análoga o venida al caso con los riders, que me parece que todos conoceréis, en la que la plataforma decía que los riders eran independientes o no estaban vinculados con esta plataforma. Y finalmente, lo que ha dicho un juzgado o digamos el tribunal es que están vinculados, porque obviamente cuanto más trabajen es cuanto más servicios tienen y no se les puede considerar autónomos, pese a que ellos lo que explicaban era que actuaban por sus medios y bajo sus horarios. Con este histórico he pretendido mostrar, y no sé si lo he conseguido, que si las directivas europeas invitan a los Estados miembros a promover la promoción de la obra europea mediante cuota y obligación y a promover la producción independiente, todos estaremos de acuerdo que la definición de productor independiente, déjenme pedir que se hable de productora, dado que es una empresa, es la base para la propia obligación que se está regulando en España. Sin una buena definición del productor independiente la obligación de financiar anticipadamente producciones independientes para los prestadores de servicios audiovisuales que operan en España deja de ser efectiva y puede quedar desvirtuada de ahí nuestra máxima preocupación. Pues bien, con la definición hecha en el proyecto de ley se entra nuevamente en contradicciones. Es decir, ahora estamos con el proyecto de ley y la definición vuelve a aparecer con la palabra o por encargo. Al no definirse en este proyecto de ley lo que es una producción independiente, se puede interpretar que una producción independiente es la que hace un productor independiente. Si un productor independiente puede hacer por encargo una obra encargándosela a un productor independiente, quiere decir que un prestador de servicios puede encargarle a un productor independiente una obra y cumplir la obligación consigo mismo, lo que nos parece una total contradicción. Por tanto, pedimos incluir la definición de producción independiente dentro del apartado de productor independiente, que podría evitar seguras discordancias con el criterio utilizado hasta ahora por la CNMC. De esta forma, por un lado, cumpliríamos con la directiva europea, que nos recuerda incluir la tendencia de derechos, y por otro lado, nos acercaríamos a las definiciones de productor independiente de países como Francia o Italia. Segunda contradicción. Con dicha definición del proyecto de ley se hace una distinción entre lo que es una empresa productora establecida en España vinculada a un prestador de servicios de comunicación audiovisual obligado o vinculada a un prestador de servicios no obligado, mientras que en el primer caso se le considera productor dependiente, en el segundo caso se le considera independiente. En PAP consideramos que para ser considerado productor audiovisual independiente no puedes estar controlado o vinculado a ningún prestador de servicios audiovisuales, independientemente de que el mismo esté o no esté obligado por motivos evidentes, porque esta ley lo que pretende es corregir los desequilibrios, y es evidente que un productor independiente no vinculado a ningún prestador de servicios no puede estar en igualdad de condiciones en mercado con un productor que sí que esté vinculado a un prestador de servicios audiovisuales. Os hemos hecho una enmienda que os pasaremos de lo que es nuestra definición de productor independiente. No sé cómo voy. ¿Fatal? Te has pasado ya, pero... Pues termino... Es que soy productora, es lo que tiene. Entonces, también queríamos hablar de las excepciones de la obligación de la inversión. En este proyecto de ley se deja a la libre interpretación lo que es bajo volumen de negocio y baja audiencia. Cuando hay una directiva que dice lo que es bajo audiencia y lo que es bajo volumen, nos gustaría que se incluyera. Queremos defender la defensa, la diversidad cultural, ya lo he dicho, tanto por las lenguas, la protección de las lenguas cooficiales, como por la protección de géneros, como mis compañeros ya han hablado de ellos, paro, y la financiación, que mis compañeros también han hablado de ellos, porque se habla de la financiación de RTVE, pero nada se dice de la financiación del resto de las televisiones públicas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Luisa. Te has pasado, pero muy poquito, ¿eh? Ha merecido la pena escuchar. Y ahora le damos la palabra a Paul Bilbao, de, espero decirlo bien, Conseilua. Conseilua, mucho mejor, ¿no? Bien, es miembro del Observatorio de Derechos Lingüísticos y secretario general de esta organización, que es un movimiento a favor de la normalización de la euskera. Tienes tu turno. Buenos días, y la verdad que es un honor estar aquí. Las cosas como son, y de verdad queremos agradecer a Unidas Podemos por habernos invitado, porque no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a hablar de lo nuestro en nuestro territorio, es decir, ahí damos mucha guerra, pero no estamos acostumbrados a que se nos invite a tomar parte en un foro de este tipo. Y de verdad, que además de venir por agrado, me parece que es, bueno, un nuevo paso en la normalización de hablar de la cuestión de las lenguas propias del Estado en los espacios no tan habituales para nosotros y nosotros. Y además, cuando veía a quienes tomaban parte en esta mesa, en los que ahora utilizamos el término ERZAC, que es un poco los bordes, ¿no? Lo que está en el centro de la sociedad y las entidades colectivos, etc., etc., que nos quedamos siempre en los márgenes. Me parece que este es un ejercicio para que las diferentes entidades, sensibilidades que estamos en los márgenes, recuperemos el centro e incluso, después de lo que he oído, se hablaba de Nutrias, se hablaba del INCES, también podemos hablar de los koalas, que como he oído van a entrar dentro de la especie de protección, pero, oyendo, decías que incluso podríamos llegar incluso a preparar enmiendas conjuntas de la empatía que surge de los colectivos que estamos siempre, como digo yo, fuera del centro. Entonces, que eso también valga para, bueno, futuras alianzas de agentes que, igual, en otro contexto, pues no tendríamos noticias de unas y de otras. Bueno, sin más, represento a Australia en Conchegui, es una entidad, bueno, es la sociedad civil organizada a favor de la euskera, en la que toman parte más de 30 entidades. Entonces, no somos una entidad en la que toman parte personas, sino la que toman parte entidad, y somos un poco el altavoz de lo que se llamaría la sociedad civil a favor que trabaja de la lengua. Pero claro, y pues estas plazas son interesantes, porque muchas veces, cuando aparece el tema de la lengua, según en qué contexto, claro, aquí vienen estos con su rollo, con sus caprichos, y a nosotros nos gusta decir, bueno, a ver, hablamos de lenguas propias del Estado, y yo siempre digo, no hablamos de lenguas, hablamos de hablantes, hablamos de personas, que a nuestro entender les asiste el derecho a vivir en la lengua propia de su territorio. Entonces, desde el momento en que a esas ciudadanas y ciudadanas les asiste el derecho a vivir en la lengua propia de su territorio, entonces el sistema deberá tomar las medidas adecuadas para hacer efectivo ese derecho. Además, somos lenguas que hemos padecido un proceso de minorización, entonces ahora estamos en una fase de, llamémosle, revitalización, normalización, recuperación, y en esa fase es necesario tener nuevas y nuevos hablantes, es necesario tener herramientas de uso de la lengua, y es necesario crear espacios para el uso de la lengua. ¿Y dónde entra todo esto? Pues claro, nos hacen falta series, películas, lo mismo que nos hace falta buscadores de Internet, claro, nos hacen falta series, películas, etcétera, etcétera, y por ello toma gran relevancia esta ley. Podemos recordar que justo este sector, el sector audiovisual, es donde la exclusión de lenguas diferentes al castellano es más evidente. Si cogemos el catálogo de HBO más, bueno, de esas plataformas, es un porcentaje anecdótico el que está en las lenguas propias y mientras al castellano, y además generalmente suelen ser producciones propias. Por otro lado, claro, se habla de legislación y es que hasta ahora no se ha legislado, sí, sí, perdón, hasta ahora se ha legislado, pero se ha legislado en castellano. Eso es el matiz que ponemos por defecto, claro, por defecto se ha legislado en la anterior ley, claro, la legislación competía al castellano. Entonces creemos que eso también hace que esta nueva ley debe dar, bueno, pues un paso más de gigante, ¿no? Como hasta ahora no se ha legislado, ¿no? Entonces no se ha legislado a favor de las lenguas propias de expresar castellano, pues entonces habría que dar un salto. Es que además todas y todos sabemos lo que supone el sector audiovisual en nuestro día a día, ¿no? Más aún, sobre todo, en la gente joven, en los chavales y en las chavalas, ¿no? Entonces, de verdad creemos que es un sector estratégico, o sea, de verdad creemos que nos jugamos mucho. Desde la perspectiva de las lenguas minorizadas, nos jugamos mucho. Justo una anécdota en el avión, me he encontrado con un presentador de Euskal Televista y me decía, le decía a mí, pues voy invitado, además, voy invitado a la colaboración, pues ni idea es Podemos, o sea, que Kevin es invitado por EH, Bildu, por el PNV, no, no, no. Vengo a una mesa redonda y él me decía, pues mete caña porque me decía, no, en un pueblo sociolingüísticamente muy vasco hablante, el efecto que hacen las pantallas en los críos y en las crías. A nivel de referentes, conversaciones, yo de pequeño jugaba a los hombres del Harrison, por mi edad me tocaba jugar a eso. Claro, jugábamos en castellano. Claro. Entonces, bueno, por eso decimos que nos jugamos mucho. Bueno, está claro, bueno, eso vosotros lo sabéis mejor que yo, que al final esta ley venía por la necesidad de hacer la famosa transposición de la directiva. Pero siempre nos olvidamos que esa directiva, en su considerando 61, trae un elemento muy interesante que realmente no creemos que ha quedado plasmado en la propuesta que se ha hecho de ley. En el considerando 61, la directiva dice, cualquier medida adoptada por los Estados miembros en virtud de la directiva 2010-20 debe respetar la libertad de expresión e información, el pluralismo de los medios de comunicación, así como la diversidad cultural y lingüística de conformidad con la Convención de la UNESCO sobre la obtención y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Es que realmente, en nuestra opinión, teniendo en cuenta este considerando de la directiva, se podrían justificar, vamos a entender, medidas más, a suerte decimos, atrevidas, en cuanto a la gestión de la diversidad lingüística en los sistemas audiovisuales. Es cierto que el primer borrador que se presentó, bueno, nosotros realizamos, no me acuerdo cuántas enmiendas, no se aceptó ninguna y nos pareció un poco vergonzoso que incluso… A ver, yo entiendo que en la sociedad civil siempre vamos un paso adelante y siempre apretamos el acelerador. Es nuestra labor. Yo siempre digo, si estamos de acuerdo con los partidos en el primer momento, malo, malo. Pero, claro, incluso enmiendas que eran sobre una atención a la diversidad lingüística, etc., etc., se las zumbaron todas. Entonces, claro, eso tampoco… Es verdad que teníamos una experiencia anterior con la Carta de Derechos Digitales donde también nos habían zumbado todas las alegaciones y creemos que hay que hacer una reflexión sobre la transversalidad lingüística en todas las leyes, cartas, etc., que se adoptan desde el Gobierno. Nos ha llegado, bueno, finalmente la propuesta de diciembre, es decir, ya la que se presentó en diciembre, y es verdad que nosotros creemos que, si la ley se aprueba en esos términos, va a tener una escasa incidencia en una construcción de una verdadera igualdad de las lenguas oficiales distintas del castellano, ¿no? Como hemos dicho, no se ha utilizado este negocio en el 61, que daba oportunidades, a nuestro entender, para hacer pasos más de gigantes y creemos que la presencia digna e igualitaria de nuestras lenguas no se va a dar si se aprueba la ley en los términos que está ahora establecida. Por ello, nosotros ya hicimos una primera petición, y, bueno, pues pedimos que no se excedan algunos puntos, ¿no? Bueno, hablamos de cuotas, se habla de cuotas, nosotros pediremos el máximo, nos corresponde. Bueno, pues a ver si llegamos a un acuerdo, pero las cuotas que establecen ahora nos parecen que no son las adecuadas. Hablamos, y a ver, y de verdad, yo no creo en una sociedad punitiva como persona, pero ahí sí puede haber el peligro que a una plataforma le sea más rentable pagar una multa que cumplir la ley. Entonces ahí creemos que también se deberá revisar, porque eso ocurre, y os digo sinceramente, no creo en la sociedad punitiva. Creo que se debe regular de otra manera, pero hemos visto, sobre todo en multinacionales, etcétera, etcétera, que muchas veces han hecho caso omiso a lo que se recoge la ley, porque en cuestión de chinchín les saldría mucho más rentable. Entonces yo creemos ahí que debe haber una normativa excepcionadora más clara. También que se debe descentralizar y también dar a los parlamentos autonómicos más capacidad para poder legislar en ámbitos lingüísticos. También pedimos que se incorporan doblajes y subtítulos y hay también que se regule. Hay un problema, hay dos formas de hacer política lingüística, regulando y fomentando, y cada una hay que usarla para diferentes objetivos. Pero claro, solo incentivando, para el momento de que acaben los incentivos, muchas plataformas ya no harán nada. Entonces, nosotros decimos, bueno, se regula, que al principio se incentiva, bueno, porque seguramente dirán que nos están obligando, vale, pero nosotros verdaderamente creemos que no se puede limitar a incentivos, que esas plataformas deben entender que tienen un deber para con la sociedad, tienen un deber para con la sociedad, y que tienen un deber para con las comunidades lingüísticas distintas del castellano. Sí, ahora ya es cuando empiezo a hablar a toda hostia, como decimos en Euskal Herria. También creemos que las plataformas que operan en el Estado que tengan sede en otro país, bueno, también tienen que cumplir la cuota de compra e inversión en obras europeas. Además, creemos que la propia directiva da la oportunidad de hacerlo. Es decir, tenemos que exprimir al máximo las oportunidades que nos ofrece la directiva. Claro, ahí tenemos un problema. Claro que, en el caso de la Unión Europea, lo que es política lingüística es un asunto doméstico. Claro, Europa dice, no, no, eso es una cosa dentro del Estado. Bueno, pues tengamos en cuenta estos mínimos que se recogen en la directiva para hacer una ley que tenga un objetivo más igualitario. Bueno, las interfaces televisión española. ¿Qué ocurre con televisión española hoy día? O sea, es verdad que luego las comunidades autónomas tienen sus televisión, algunas, porque en el caso de Nazarroa, de Navarra, donde la euskera en una parte del territorio no es oficial, o sea, es oficial, ahí no existe una televisión autonómica. Todo lo que llega a la televisión española va en castellano. Entonces, ahí creemos que se deben, bueno, deben haber unas obligaciones de difundir los contenidos en las otras lenguas. Situación actual. Bueno, ahí en diciembre pareció que hubo un acuerdo, que si sí, que si no, que un partido, que presupuestos. Ahí se filtraron algunos artículos que se iban a cambiar algunos artículos en las cuotas, ¿no? En la cuota tanto en la lineal como la de petición, ¿no? Que se iba a llegar incluso a un 6%. Se habló que en los presupuestos de 2022 se iba a recoger una partida de 10 millones y medio a repartir entre lenguas. Claro, pero nosotros quedó mucho sin aclarar. No se habla de la financiación anticipada, no se habla de la autodescripción, no se habla del doblaje. Entonces, bueno, ahora estamos en... Bueno, un partido ya ha hecho una enmienda a la totalidad. Nos parece muy interesante, bueno, en otras nos parece que las cuotas que propone, pues nosotros creemos que debe ser más ambiciosa, en el caso del PNV, pero, por ejemplo, nos parece muy interesante que propone que se incluya como artículo los derechos lingüísticos de los menores. O sea, me parece que puede ser una aportación que nosotros no habíamos tenido en cuenta, pero que se debería, bueno, se debería tomar en cuenta. Nosotros hemos aprobado unas enmiendas como con Chellua. Justo ayer le envía al responsable de política lingüística de Podemos a Miren Echeveste. Bueno, también nos podemos llegar. Y es verdad que también se está haciendo conjuntamente con entidades catalanas y gallegas. Bueno, pues a ver si nosotros también conseguimos hacer unas enmiendas entre todas y todos. Me he pasado un poco y ya lo siento, pero a mí me da el... Es que recasco, la verdad. Y de verdad, y os digo de corazón, jo, es un placer venir a un foro de estos, porque pues no estamos acostumbrados y acostumbrados. Y de verdad, joe, para mí, bueno, ha sido un placer. Es que recasco. Muchas gracias, Paul. Pasamos al último ponente, Enrique Costa, co-presidente de Adicine, Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos, que es una asociación en la que colaboran con 16 distribuidores cinematográficos y que tiene por objeto la promoción del cine independiente español, europeo e internacional. ¿Correcto? Pues ahí tienes tu turno de palabra. Gracias. Buenos días. Muchas gracias a... Bueno, eso, soy representante de Adicine y de la Asociación de Distribuidores Independientes y agradecemos esta oportunidad que nos ha dado el Grupo Confederal de Unidas Podemos para hablar en este espacio sobre la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Una ley que ya llevamos varios años entre todos escuchando y participando a la hora de dar nuestras aportaciones. Desde la distribución independiente, uno de los puntos más importantes para nosotros y para irse más conciso, porque si no, posiblemente me vaya perdiendo en el tiempo y no disfrutando estos diez minutos que tengo, es que dentro de la definición no aparece la palabra de distribuidora independiente. Es decir, somos uno de los agentes que participa dentro de esta ley y de los procesos en los que estamos hablando, pero no aparecemos definidos, ¿no? Entonces, entendemos que este tipo de situación se debería intentar subsanar con la mayor velocidad posible, ya que al final, tal y como refleja el texto actual de nuestra propuesta respecto al artículo 117, podríamos sacar la definición de distribución independiente que viene ya de la Ley de Cine, ¿no?, en la que se dice que aquella persona física o jurídica ejerciendo la actividad de distribución cinematográfica audiovisual no está participada mayoritariamente por una empresa de capital no comunitario y no dependa de ella en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial. Además, otro de los puntos que queremos sacar siempre en estas situaciones es que consideramos que se debe hablar igual de la aportación de la inversión en el contenido visual por parte de las plataformas, ese 5%, al igual que hacen las televisiones privadas. Es decir, que no tengan condiciones diferentes y más en el caso de si son plataformas públicas, ya que, por ejemplo, Televisión Española es un 6%. Dentro de ese porcentaje de adquisición solicitamos y pedimos que al menos el 10% de esa cantidad se destine a la compra de contenidos europeos audiovisuales ya finalizados, ¿vale?, que en muchos de esos casos están en manos de los distribuidores independientes de este país, que son los que arriesgan y apuestan por este tipo de contenido. Otro punto de los que queremos destacar es, que ya lo habéis dicho varios de las personas que estamos aquí, que es las obligaciones y los requisitos que tienen que tener las plataformas, que no solo las que tienen domicilio fiscal en Europa o domicilio en Europa, sino las que ejercen esta labor o ejercen este servicio en el territorio nacional. Eso provoca una situación de desigualdad entre las plataformas o televisiones nacionales frente a las multinacionales. Además, otro de los asuntos que nos importa bastante es que hay una situación en la que vemos que las plataformas internacionales, su contenido, el contenido europeo que ellos dedican en porcentaje es menor a un 30% o un 30%. En cambio, las televisiones nacionales tienen un contenido europeo del 51%. Está en una situación de desigualdad. Consideramos que este tipo de situación también se debería igualar. Al final, lo que buscamos es una situación igualitaria, para que todos, una vez tengamos las mismas condiciones, podamos ofrecer al público o al usuario un contenido igualitario. Y, después, otro punto que también se ha destacado es ese grupo independiente de autoridades que supervisan los servicios de comunicación visual. Consideramos que muchos de los que estamos aquí presentes deberíamos estar formados por nuestras asociaciones, formando parte de ese grupo, porque tenemos un conocimiento de la industria y de la situación actual que permitiría facilitar la situación para que no ocurran situaciones en las que creemos que está en manos de gente que no tiene conocimiento más global de la situación. También, por último, hay un punto que siempre lo traslado a esta situación como distribuidor independiente, que puedo llegar a decir que considero muy injusto, ¿no?, en los resultados de taquilla. Todos los días tenemos la posibilidad de acceder a los resultados de la taquilla de nuestro país. Y los distribuidores independientes, con el apoyo de los exhibidores, aportamos esos datos, que accedemos al Ministerio de Cultura y que, además, a través de una empresa privada internacional, se pueden hacer esos datos, ¿no? En cambio, nos encontramos en la situación en que las plataformas funcionan de una forma no transparente a la hora de aportar esos datos y lo máximo que pueden tener tanto los distribuidores como los productores cuando tenemos un contenido en estos espacios es que somos lo más visto. Yo no me imagino el sector de la automoción u otros sectores determinados que, de repente, dicen el coche más vendido del año. Todos sabemos que el coche más vendido del año es el Seat León, que vende 155.000 unidades al año. Esa situación nos parece que es un poco injusta y que ya vemos y encontramos ahora mismo con el resultado de taquilla. O sea, cuando estas plataformas estrenan de una forma no muy transparente sus películas en salas y no podemos acceder a esos datos. Eso no nos permite competir en igualdad de condiciones. Y, después, también quiero destacar una cosa, Peyo, al final, que es en relación al tema de los idiomas y del doblaje. La sensación que tengo yo como distribuidor independiente es que siempre somos… Es la distribución independiente, la producción independiente la que se preocupa en mantener y proteger los idiomas oficiales del territorio nacional frente a las plataformas que cometen, para mí, atrocidades en el sentido de que hay plataformas que incluso ofrecen los contenidos con una sola pista, con una sola lengua. Ya no la ofrecen ni con subtítulos en uno de los idiomas oficiales. Cuando, en cambio, muchos de los requisitos que nosotros tenemos como distribuidores y los productores tienen es tener en cuenta todas las lenguas oficiales del territorio nacional. Entonces, básicamente, ese tipo de situaciones creemos que se deben solventar. Ahora mismo, los distribuidores independientes, en cada una de las proyecciones de sus películas, están ofreciendo como menos tres de las lenguas oficiales, gracias al apoyo que tenemos de los estamentos regionales de cada una de estas comunidades autónomas. Como puedo ver, soy el que más corto y más rápido he intentado hablar en este momento, posiblemente porque estoy también bastante deseoso de contar esto y que he disfrutado mucho de poder estar en una mesa con diferentes compañeros de la industria y para entender mucho mejor lo que tenemos que hacer para el futuro con esta nueva ley. Bueno, la verdad es que ha sido un placer escucharos a todos vosotros y deciros que habéis dicho muchísimas cosas en muy poco tiempo y muy concentradas y muy inteligibles. Como lo habéis hecho también, pues ahora tenemos la inmensa suerte de tener como un poquito más de 20 minutos para abrir palabra a la gente que quiera participar, preguntar, añadir. Así que podéis levantar la mano de uno en uno. Venga, ya empiezan a... Han levantado la mano dos personas, si quieres. ¿Aló? ¿Se oye? ¿Sí? Sí, sí. Vale, pues nada, buenos días. Lo primero de todo, bueno, agradecer a los participantes, ¿no? Me parece que ha sido una, en fin, una charla muy pedagógica, ¿no? Yo soy, bueno, mi nombre es Chema Guijarro, soy diputado de Unidas Podemos por Alicante y portavoz en la Comisión de Hacienda y la Comisión de Economía. La verdad es que decíais, bueno, yo llevo escuchando desde hace ya mucho tiempo cosas así más o menos aisladas sobre esta ley audiovisual. Francamente no es mi terreno. Creo que hoy es la primera vez que tengo, al fin, una cierta visión omnicomprensiva, ¿no? De lo que ha sido, en fin, no, de lo que está siendo este proceso, ¿no? En fin, esto me resulta muy útil, ¿no? El hecho de haberos escuchado, ¿no? Antes una compañera ha hecho ahí una secuencia, ¿no? De lo que han sido desde el año ochenta y tantos, ¿no? En fin, cómo se han ido cambiando los enfoques de ese debate y al punto en el que hemos llegado ahora, ¿no? Decía otro de los ponentes algo que creo que es un poco una línea estratégica fundamental, ¿no? Es decir, exprimir al máximo la directiva, ¿no? Yo creo que la directiva en sí sí nos permite, bueno, como siempre, ¿no? Toda directiva marca siempre una cancha de juego y, por definición, eso te limita, ¿no? Y, bueno, pues hace que el debate, en algún sentido, pues se vea coartado. Pero sí es cierto que yo creo que la directiva tiene elementos que pueden ser muy exprimibles. Alguien lo decía, ¿no?, utilizando esa palabra, ¿no? Yo creo que muy acertada para este caso. Precisamente, bueno, porque, claro, decíais que, por ejemplo, el tema de las lenguas, ¿no? Es verdad que la Unión Europea siempre lo deja al albur de los estados. Pero, claro, la propia Unión Europea sabe el valor de las lenguas, ¿no? No solo en España, sino en otros países donde efectivamente, pues hay situaciones análogas y demás, ¿no? Por lo tanto, o sea, yo saco la conclusión de que esa cancha de juego en la que nos hacen jugar es aprovechable, ¿no? Creo que sí tiene que ser aprovechable, sí que tiene que ser también el momento de aprovecharlo precisamente para acabar con determinadas injusticias o determinados elementos que se han ido enconando a lo largo de estos últimos años, ¿no? Por ejemplo, todo el tema que decía el último compañero, ¿no?, sobre cómo fomentar, digamos, una distribución un poquito más sana y evitar… En fin, lo que yo creo que todas y todos en esta sala queremos evitar, ¿no?, y es que terminemos siendo deglutidos por esas grandes plataformas internacionales, ¿no?, donde nos van a meter, digamos, en vena pensamiento único y cultura única a nada que nos descuidemos, ¿no? Bueno, y nada más, solo quería comentar, hacer este comentario, confiar en que en realidad el trabajo, digamos, de negro sobre blanco en muchos sentidos comienza ahora, ¿no? Todos han sido grandes preparativos, pero creo que el partido de verdad va a empezar ahora y eso también nos obliga, ¿no?, a que nos coordinemos bien, ¿no?, porque efectivamente va a haber movimiento en la cancha y si queremos sacarle partido, como decimos, es importante que no solo los escuchemos, como los estamos escuchando hoy, como los hemos escuchado en otras ocasiones, sino que tengamos un cierto… una cierta dinámica de intercambio, ¿no?, de información, de opiniones, etcétera, ¿no?, y por lo demás, pues eso. Muchas gracias y un gusto escucharos. Gracias. 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 Bueno, pues decía eso, que gracias por la oportunidad, que es importante que también lo abramos a los docentes de los futuros profesionales del sector audiovisual. He estado ejerciendo en la formación profesional de grado superior, 25 años, ahora estoy más dedicada a la investigación en la Facultad de Ciencias de la Información y en el Observatorio de la Comunicación desde una perspectiva, que es la perspectiva ambiental. Entonces, me ha resultado extraordinariamente interesante por esta doble vertiente, por un lado, por la parte profesional, ver la necesidad imperiosa de que se clarifique qué es la producción independiente, que sí que estaba recogido en la ley del cine desde 2007, pero que parece que aquí hay, no sé, una difusión, está difuminado ciertos conceptos, igual que están difuminados ciertos conceptos sobre la financiación de las televisiones autonómicas y esto entraña muchos riesgos, porque si no definimos, como habéis señalado, lo que es la producción independiente, podemos estar externalizando producción en los medios públicos y en los medios autonómicos y que esto se disfrace como producción independiente. Entonces, clarificar bien los conceptos es fundamental, porque además la producción independiente es la que garantiza la representación de quienes somos, de nuestra cultura, de cómo hacemos las cosas, de nuestro imaginario, de nuestras lenguas. Entonces, creo que sí, muy importante clarificar y proteger, como bien ha señalado, mediante incentivos, pero también mediante cuotas, y parece que se ha puesto de manifiesto que tampoco existe un organismo regulador, más allá de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que realmente haga ese servicio de supervisión, de control y también de sanción llegado el caso. Y dicho esto, como coordinadora del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, que llevamos tres años trabajando con una organización que es ECODES, hay otro compañero de la Universidad Carlos III aquí conmigo hoy, queremos plantear un hecho, y es que estamos en un contexto donde toda la orientación política a nivel europeo está girando en torno a la convergencia de dos transformaciones muy importantes. Una es la transformación digital y otra es la transición ecológica. No he encontrado en este anteproyecto, en este borrador, ni una sola mención a la necesaria transición ecológica, ni a la necesaria comunicación del cambio climático para la descarbonización de la economía, incluida, por supuesto, la economía del sector audiovisual, pero sobre todo para ese gran cambio en los hábitos, estilos y comportamientos de vida que tiene que suponer la transición ecológica. Porque supone cambiar nuestro imaginario de consumo, nuestro imaginario en nuestras relaciones con el entorno y en nuestras relaciones con la energía, fomentando la economía circular, fomentando otra cultura del consumo que vaya desde los servicios hasta la alimentación. Eso es un reto que tenemos que afrontar como sociedad, sinceramente, y gracias por citar al profesor Barbero, sin la mediación social que supone la comunicación. No sé cómo vamos a abordarlo y, desde luego, no está en este anteproyecto. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, agradeceros, sinceramente, a todas y a todas las intervenciones porque han sido muy instructivas. Yo, sinceramente, saco conclusiones muy interesantes. Y hablando un poco, quería hacer una intervención o quería más o menos comentar algo que creo que va muy en línea con lo que se ha hablado aquí en la mesa y también con lo que comentaba antes Manuel Chaparro, que es que vamos a ver los medios de comunicación privados, pero también públicos, locales y comunitarios, son efectivamente, y es una idea en la que creo que hay que incidir mucho, son un derecho de toda la sociedad. Es que, claro, sobre esto se contrapone una idea, que es la que fundamentalmente mantiene la derecha, que no, que es que los medios comunitarios y públicos, sobre todo, son un estorbo, son un despilfarro. La mentalidad que tienen, por ejemplo, Partido Popular y Vox, es que las televisiones autonómicas deberían desaparecer. La compañera Sol Sánchez, que está en la Asamblea de Madrid con nosotros, sabe que Pepi Vox está pidiendo de forma tajante, incluso hasta como condición sine qua non para apoyar algunas políticas del gobierno de la Comunidad de Madrid, que se cierre Telemadrid. Es decir, que se niegue a la ciudadanía de Madrid el derecho a tener una televisión autonómica propia, que además, ya de por sí, no cumple su estatuto. Porque el Estatuto de Radio y Televisión Madrid tiene una serie de cosas que, desde hace muchísimos años, por ejemplo, el tema de la externalización, pues se incumplen abiertamente y descaradamente. Entonces, yo creo que, bueno, yo puedo decir el ejemplo, yo soy periodista radiofónico, yo trabajé durante dos años en una emisora del Ayuntamiento de Madrid, M21 Radio, que fue literalmente laminada y cerrada, mano militar, y por el alcalde de Madrid, Rodríguez Almeida, y que no solamente la cerró, es que ha destruido el histórico de los programas. Es decir, ya no existe en podcast, es decir, ha destruido patrimonio audiovisual. O sea, es algo, de verdad, es inconcebible que un ayuntamiento, que una institución pública, destruya, no solamente destruya un medio de comunicación público, propio para la ciudadanía de Madrid, sino que además destruya todo lo que ha tenido que ver con ello, como si no hubiera existido. Entonces, me parece muy importante poner en valor constantemente, desde todos los ámbitos, esa idea de que la comunicación, los medios audiovisuales, son un derecho de la ciudadanía, que por eso tiene que estar bien regulado, tiene que estar bien participado, tiene que abrir el acceso a toda la ciudadanía en sí, y que nunca se caiga en la tentación de considerarlo un despilfarro, de considerarlo algo que es accesorio, porque ya el sector privado cumple esa función. Yo creo que, de verdad, me gustaría mucho que todos incidiéramos en eso, porque me parece un asunto absolutamente fundamental. Hola, buenos días. Gracias a Unidas Podemos por esta iniciativa. Gracias a todos los ponentes, y lo bien que habéis expresado cada uno de vosotros, vuestras alegaciones y vuestros puntos de vista. Bueno, yo me llamo Juan Vicente Córdoba, soy director de cine, guionista, productor, pero sobre todo estoy aquí como presidente de Acción, que es la Asociación de Directores y Directoras de Cine. Y lo que queremos expresar desde nuestra asociación es el absoluto rechazo a esta ley audiovisual y también nuestra tremenda decepción con el gobierno de este país. Cuando Pablo Echenique, al principio, ha hablado de la línea progresista de una parte del gobierno, yo lo que quiero significar es que de progresismo es un progresismo de pasillo y un progresismo de pacotilla, porque esta era la gran oportunidad, o está siendo la gran oportunidad después de la pandemia, de no quedarnos a la zaga del resto de los países europeos con el audiovisual. Y este país lo que necesita, además de todo lo de la transposición, la ley audiovisual, ahora, dentro de unas semanas, la modificación de la ley de cine, lo que necesita de verdad es un cambio de modelo, un cambio de las estructuras, como se está dando en el resto de los países europeos. Y yo no sé por qué escucho a Calviño, escucho a Pedro Sánchez, la modernización de este país. Eso es una patraña en el audiovisual. Nos estamos quedando absolutamente a la zaga de toda Europa con unas estructuras aún anticuadas que no hemos hablado hoy, porque a lo mejor no tocaba, porque estamos hablando en el audiovisual, pero esto es lo que yo siempre digo. Esto es pan para hoy y hambre de mañana, hambre para mañana. Y es una gran oportunidad perdida. Y todo lo que os digan de modernización en el audiovisual os están engañando. Hola, buenos días. Yo quería preguntar qué pensáis que ha cambiado la ley en relación al encargo de producción, por ejemplo, en relación a la financiación, qué se está incumpliendo en esta ley que no estuviera la anterior y qué debe regularse en esta ley que no se esté regulando ya en la ley del cine, en paralelo. O sea, quiero decir, al final esta ley regula la financiación de muchos productos audiovisuales, no solamente cine. Y creo que estamos confundiendo también un poco este tema. O sea, no sé por qué un medio público, por ejemplo, no puede participar con un encargo de producción para generar patrimonio propio para la ciudadanía. Es decir, por qué no se puede admitir o por qué los productores independientes no admiten que una ejecución de un encargo hecho por un productor independiente que genera trabajo, tracción, colaboración con medios no puede quedar en la titularidad, digamos, del productor como medio público, por ejemplo, en este caso. Entonces, creo que también es una pérdida de recursos para el patrimonio nacional, autonómico, local. O sea, no acabo de entender cuál es el problema de lo que antes se consideraba cumplimiento del 6%, ahora no se considere. Y por qué lo que antes se refería exclusivamente al cine, que podía tener un cierto sentido, ahora con otro tipo de producto audiovisual, también tiene que quedar en el ámbito de las producciones independientes como tal. ¿Por qué no hay una coproducción, una coparticipación, una corriqueza? Yo creo que es importante que no nos confundamos. En la anterior ley teníamos el mismo problema. Es decir, en este país, que es bastante atípico, hay dos leyes del mismo rango que tienen una definición de productor independiente distinta. La ley del cine para el ámbito cultural y la ley de comunicación audiovisual lo tenía en economía. La que de alguna forma cubría el que era producción independiente y no era la CNMC. Y la CNMC, como hemos dicho, tiene muy claro y hay sentencias, bueno, no sentencias, porque no es un organismo que sentencie, pero sí que hay expedientes en los que ha tirado obligaciones que se han puesto como obligación, pero que no cumplían el requisito de que el 50% perteneciera al productor independiente. Nosotros consideramos que lo que no tiene sentido es que una obligación que se pone para equilibrar en el mercado lo que es un productor independiente de lo que no lo es, que estamos hablando, que en este proyecto de ley, por cierto, es de un 3,5, porque estamos hablando del 70% del 5%, es decir, que, por ejemplo, una plataforma tendría el 96,5% para hacerlo con productores y para hacer originals, por ejemplo. Pero el 3,5, que es para, de alguna forma, equilibrar en el mercado a las producciones independientes, debería de tener la posibilidad de que la titularidad, al menos en un 50%, porque lo dice la CNMC, no porque lo digo yo, fuera del productor independiente. Entonces, lo que no puede ser es que ahora tengamos otra ley nueva, tengamos la oportunidad de corregirlo, que al final es una recomendación también de Europa, y no se haga, porque es algo que en la ley del 2007 ya hemos dicho que es una contradicción entre cómo lo expresa, cómo expresa la definición de la ley de comunicación audiovisual con respecto a la definición de la ley del cine y con la interpretación que hace la CNMC. Nosotros tenemos muy claro que es muy importante que se defina lo que es producción independiente, porque si no, un obligado, en este caso una plataforma, podría hacer un original encargándoselo a un productor independiente, el productor independiente actuaría como un rider para la plataforma, y perdonad que haga la analogía, pero es que es así, y entonces eso no es patrimonio para España, eso es patrimonio que se queda fuera de España. Bueno, yo estoy hablando de medios privados. No, no, para nada, no está el discurso en las plataformas. No está centrado en las plataformas, es algo que se intenta desviar. Es decir, hasta donde yo sé, los problemas los tenemos con los obligados privados, no con los obligados públicos, hasta ahora. No es cierto, antes también incluía series. No, no es verdad que fuera solo para productores cinematográficos. Puede tener hasta un 50%. No, 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 ya no. También lo estamos contando. También lo estamos contando. También lo estamos contando. Porque hay otro problema del tema, es que cuando el tema de eso se ha visto, no significa que la sociedad de la mesa, también tiene una limitación temporal de las posibilidades emocionales. O sea, también establece unos datos temporales, que no se pueden vender, porque se consideraría que están limitando la capacidad de los dos notificados. Lo está bien hablando. Es decir, participando en nuestro libro, a los apóstoles de productos limitando el poder de suelección. Pero es que no hay ningún problema, es que pueden entrar en coproducción hasta un 50%, en un encargo de producción también. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.